A pesar de que la gente en la provincia del Ceibo se opuso al sembrado de la caña en las proximidades de los barrios de las 500, los Cajuiles y Villa Guerrero, es un hecho en el día de hoy. La población, las autoridades han hecho caso omiso al reclamo para que estos terrenos se convirtieran en proyectos habitacionales. Ceibo al día.